Un tema que todos como comunidad debemos enfrentar, la violencia doméstica, un tema que arrebata vidas, que genera mutilaciones, que destruye familias, un tema que lleva a que sea obligatorio que nos comprometamos a luchar juntos para tratar de erradicar. Comenzamos con este reportaje de nuestra Diana Montaño. En los Estados Unidos, cada nueve segundos, una mujer es golpeada por un hombre. Más del 30% de las admisiones a salas de emergencia de los hospitales son mujeres golpeadas, y es la violencia doméstica la causa más sobresaliente de daño físico para el sexo femenino en la Unión Americana. Según la Alianza Latina Nacional para Erradicar la Violencia Doméstica, existen mayores niveles de abuso conyugal en la población de habla hispana, con un 25%, comparada con la glosajona, que tiene un 15%. En un estudio nacional realizado recientemente, los índices más altos de maltrato conyugal entre los latinos se manifestaron entre los puertorriqueños, seguido por los mexicanos, y al final, los cubanos. Los hombres de ascendencia puertorriqueña y mexicana nacidos en los Estados Unidos son, de acuerdo a las estadísticas, los que tienden a ser más violentos contra sus parejas. Un estudio realizado en California, un estado con alta población latina, reveló que el 34% de las hispanas entrevistadas habían sufrido violencia doméstica, ya sea en su país de origen, en los Estados Unidos o en ambos lugares. Psicólogos y sociólogos expertos en el tema indican que los valores familiares, la crianza y la tendencia a mantener matrimonios duraderos es lo que lleva a las hispanas a soportar este tipo de maltrato. Para Cepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Me acompañan dos damas que desde distintos ángulos hacen cosas extraordinarias para luchar contra la violencia doméstica. María Mercedes Becerra, presidenta de la Fundación Entre Nosotras, un gusto tenerla aquí, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. María Ruiz, la acabo de conocer, pero sabía de ella porque hemos hablado de lo que es su historia. Ha encontrado en su vida una tragedia tremenda y ha hecho de eso también un motivo, no solo para seguir viviendo, sino para luchar, para ayudar a otros. Sí, señor. ¿Por qué, María? Cuéntele a la gente que no sabe qué le pasó a usted. Bueno, señor Pedro, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de llegar a muchas personas y contar mi historia, porque realmente eso es a lo que yo me dedico desde hace un tiempo para acá. Estuve casada a 21 años con el padre de mis hijas, era una persona muy violenta y teníamos un hogar de verdad muy, un pésimo hogar para que cualquier niño crezca. Desde nuestro matrimonio nacieron tres niñas y mi hija mayor de 17 años, hace casi cuatro años, ella decidió suicidarse, cansada de vivir esta situación. Ella ya lo había intentado hacer cuando tenía 14 años, pero yo estaba tan enferma por esta violencia doméstica que yo no entendía realmente qué era lo que estaba pasando. Solo cuando yo llego a Estados Unidos, recibo visa como protección y empiezo a ir a consejerías y a terapias, es que yo realmente empiezo a entender qué fue lo que pasó con mi hija. Y de esa misma forma, pues entonces yo empiezo a reaccionar y empiezo a pensar que de verdad mi propósito es poder llegar a muchas familias y contar mi historia para tratar de evitar en lo mayor posible que es algo como lo que pasó con mi hija, siga sucediendo. Si yo estaba muy enferma cuando pasó lo de mi hija y no entendía qué era realmente lo que estaba pasando dentro de mi familia, obligando a mis hijas a vivir en un medio completamente violento, es el momento de yo poder de alguna forma remediar lo que no hice cuando tenía que ser protegiendo a mi hija. Entonces ahora lo hago con mis otras dos hijas y con todos los niños que son víctimas de violencia doméstica. ¿Escribe un libro? Sí, sí señor, escribí este libro que se llama Palabras, con el cual pretendo llegar a muchas personas, que está escrito con un lenguaje muy sencillo realmente, porque la idea es llegar a muchas personas, abrir los corazones y las mentes de los padres, que reaccionemos, que nos demos cuenta que es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, no hay derecho que sigamos obligando a nuestros hijos a vivir en medio de tanta violencia, porque es el resultado de lo que estamos viendo ahorita en la sociedad con tantos niños en drogas, con tantos niños en prostitución, con todas las cosas que están pasando. Para usted, ¿cuál es la clave? Para la persona que está mirando y está sufriendo violencia doméstica y no sabe cómo romper esa cadena de horror. De verdad que es algo bien difícil, es llenarse como de mucha valentía, señor Pedro, porque sinceramente yo tengo que decirle que no es fácil esto. Llega un momento, yo creo sinceramente que en mi caso fue haber perdido a mi hija, haber tenido que pasar por algo tan difícil como eso para poder reaccionar, pero esto no es fácil y menos en un país como esto y menos cuando las mujeres son ilegales, que es lo que estamos viendo acá. Aparte de eso, nuestros hijos llegan a las escuelas y tienen problemas, entonces todo el sistema es como en contra de uno, es bien difícil, pero yo creo que la solución de verdad es poder pensar en nuestros hijos y pensar de verdad el daño que les estamos haciendo a ellos y algo que podemos remediar. María menciona una cosa que quiero puntualizarle a nuestros televidentes, porque lo hemos hablado en otros episodios en que discutimos los temas de violencia doméstica. En este país la persona víctima de violencia doméstica no importa el estatus migratorio que tenga, está protegida. La persona que sea indocumentada y es amenazada con que te voy a denunciar inmigración, te van a deportar, eso no es cierto. La persona que golpea es la que termina presa, si la persona golpeada, si la persona objeto de abuso se atreve a dar ese paso que recomienda dar María y que todos los días María Mercedes trata de llevar con palabra y con hechos a gente que se le acerca. Así es, Pedro. Gracias por enfatizar en esto. Cuando yo conocí a María, que María vino y participó en nuestro grupo de apoyo, ¿te acuerdas María? Contó su historia, se graduó del programa Promesa. Siempre les dije y les hemos enseñado y lo hacemos ahora por prevención cuando viene la... No se queden en una relación abusiva por los hijos, porque este es un ejemplo de lo que puede pasar. Y desafortunadamente las latinas tendemos a que la familia, ese ancestro latino, de que la familia tiene que permanecer unida, no mi hijita, él pues mal que bien cuando no te hace eso, es un buen proveedor, ahí tienes el panecito, eso lo tenemos que cambiar, eso. Porque muchas mujeres están siendo violentadas es por este concepto, erróneo. Otra parte de ser latino que sí es muy bueno es en el momento que ocurre el episodio, pues claro, la familia te va a apoyar, tú tienes un tío, un amigo, haces como tu comunidad, pero lo que no podemos permitir es ese machismo que existe desde pequeñitos, a los niños les tienen ciertas funciones y a la niña le están enseñando a que ella tiene que seguir ese ejemplo de cocina, de buenos oficios y de dejarse maltratar. Hay algo que se hace ya no sólo cuando se llega a la etapa adulta, sino que se está trabajando con niñas, con niños, para lograr que desde chiquitos, desde chiquitas, tengan esa formación. Así es, Pedro. Nosotros tenemos un programa que se llama Promesa, que empezamos con niñas de 6 a 11 años, con un currículum que hemos hecho sólo para ellas, con actividades sólo para ellas, y después niñas de 12 a 16. Son las etapas en las que ellas tienen que saber reconocer ya cómo es un comportamiento agresor, cómo deben tratar de manejar sus acciones, su cuerpo, sentar límites desde el principio. Y yo en realidad pienso que después de 11 años de estar trabajando en este giro, dedicada a esta labor, es hora de que esas madres que tienen niñas de esa edad, por favor, además lo hacemos de gratis. No hay excusa para que no las traigan. Les damos almuerzo, les enseñamos, y las niñas van aprendiendo a quererse. Porque cuando ellas se quieren, no se van a dejar maltratar. Les agradezco en el alma su presencia. Muchas gracias. Le pido que nos deje en algún momento poder compartir con los televidentes lo que hacen con las niñas, para que eso ayude a otras familias. La felicito por no entregarse, por la valentía de hacer cosas para ayudar a que no ocurra algo como lo que le ocurrió, y la acompaño en su sentimiento, en lo que significa la pérdida de su hijo. Muchas gracias, señor Pedro, por la oportunidad.